Buenas noches, ¿cómo están? ¿Puedo decir bienvenida a primavera de flores nuevas? Porque llegó, zafó de las espinas de los algarrobos, de los chupasangre, de las garras de gato y llegó con 27 grados. Bienvenida, primavera de flores nuevas. Tarde, pero estás aquí. Voy en busca de la luz, de la estrella que me guía y espero el amanecer. Perfume, jazmín del día con los gigueros del alma y sus pichones que pían, la muchicia hecha de adema y el amancay que sonría aguantando entre las ramas de los yacales y espinas, las flechas del alpataco y el coliguay que lastima envenenando mi alma con su maldita resina. Viene Quillén en diciembre, frutillas rojas suspinan mientras me tiñen los pasos. Con el color de su vida y el dulzor llega en un beso y su sangre se hace mía, marchitando la tristeza. Que se viste de alegría, cantan las aves canoras que entre los notos nos miran y la dicha hecha gorjeo, se me duerme en la retina y los malvados que sufren. Entre mis pies que caminan irán comiendo la tierra, entre su envidia y la ira, como la víbora aquella que habla Dios en la Biblia, mientras yo vivo mi vida que me llena de alegría esperando que florezca. Esta, mi nueva Argentina, busquen el mejor sillón, pónganse las pantuflas y dispónganse a ver un programa como ustedes, un programa como la gente, porque ya estamos de cara al viento. La Biblia Cuando uno cumple con sus objetivos se siente muy bien y se reflejan en su mirada, en la sonrisa y la veía a María Peralta en una foto tan feliz porque fue el acto de colación de los estudiantes de la primera promoción de capacitación profesional. Fue el día 3, a las 11 horas, en Loncoluán 1, en la escuela primaria 148. A María, a todo el equipo de SIEC, las felicitaciones y demás está decir a todos y cada uno de los alumnos que recibieron su primer título de ese instituto. Qué bueno que es esto de estudiar y poder concretar los sueños, es decir, estoy parado acá para comenzar. Qué buena que es la buena educación porque nos abre caminos para transitar. Hola, Jacqueline Centeno. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Usted es la señora que se ocupa de todos los temas de educación, los temas que vive a través de los hijos. Y así como yo y otros tantos brega por una mejor educación. Y uno estaba mirando qué ha pasado con la educación, por ahí uno hasta llega a pensar que se está nivelando para abajo. Yo le estoy robando esa palabra, esa frase que dice usted porque, sí, es verdad, recién hablábamos que el 2013, a nivel primario, digamos, no se puede repetir ni primero ni segundo grado. Se unificaron primero y segundo y en tercero, en tercer grado, van a enseñar el contenido en sí, matemáticas, a que lean. Eso fue en el 2013. Primero y segundo, vamos. Vamos. ¿Por qué? Porque los chicos, bueno, al repetir era como, era un cambio muy grande de jardín a primaria. Entonces, como que, bueno, démosle ese espacio, esos dos añitos, para que los chicos, bueno, se familiaricen y empiecen con los contenidos recién en tercero. Ahora, yo le voy a contar algo. Así que, en mi época, se llamaba la mamá y la mamá trabajaba, si el hijo no daba, trabajaba la mamá, trabajaba el papá, el vecino, la tía maestra, todos. Y no lo dejaban al chico, total, pasa. Los padres están culpando 100% de lo que pasa con la educación a los docentes y a todo el mundo, pero no nos hacemos un mea culpa. Yo estaba leyendo un informe también de una psicopedagoga que me encanta y le voy a dar un nombrecito para que lo busquen. Liliana González, es cordobesa. Sí, la he leído. Me encanta. Y ella misma dice, a ver, si nosotros como padres en casa no leemos, porque los chicos son el reflejo de nosotros. O sea, si nosotros hoy usamos mucho la tecnología y, bueno, a ver, tengo tarea, bueno, buscarlo en internet. Buscar la respuesta, pero no la buscás realmente como hacíamos nosotros antes con los cuadernos. Y buscábamos uno, buscábamos otro libro. Bueno, esto pasa en el 2013 y ahora mi gran preocupación es lo que va a pasar en el secundario. Que se está hablando de que en primer año y segundo tampoco van a repetir. Entonces, ¿qué vamos a...? Vamos para adelante. Y tengamos un papelito cuando terminemos y ese papelito, no sé cómo lo van a hacer valer, porque se van a recibir, van a terminar, pero ¿qué hacemos con eso? Van a hacer terminar a todos con tal de que las encuestas y las pruebas den que la enseñanza no es buena. La excusa ahora en lo que es secundario es que los chicos abandonan mucho. Entonces, para que no abandonen, les regalan, para mí, les regalan esos dos añitos. Les regalan dos añitos, después viene el Estado y les da una beca y después nos transformamos en los NIC, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los NN, y uno dice, ¿pero qué nos está pasando? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué a mi hijo le está pasando esto? Así que bueno, nosotros como padres autoconvocados también estamos viendo qué se hace, pero lamentablemente esto es a nivel país, entonces es como difícil ir contra una decisión tan importante, pero bueno, veremos el año que viene cómo podemos por lo menos parar un poco. De todas maneras, ya está tomada la decisión y va a pasar como pasó en primero y en segundo grado. Lo que sí, en primero y en segundo se les pidió a los docentes que tomaran esos grados, que la que tomó el primero, se haga cargo en segundo de estos niños, porque bueno, obviamente era muy pedagógico. Yo no sé si todos los padres nos pusimos a ver que eso nunca pasó, que los suplentes están y van a seguir estando y me parece bárbaro si es que se necesita, porque muchas veces no se necesita, pero bueno, nunca decimos un seguimiento, ¿por qué? Porque nosotros no nos informamos, no sabemos cómo hacer para parar esto o vamos a pelear a la escuela, y en la escuela no se pelea, no hay que ir a pelear, porque ¿qué le están brindando a los chicos? Bueno, informémonos y veamos qué podemos hacer. Usted sabe que en mi época el que no estudiaba tenía que trabajar, el papá lo llamaba y le decía en esta casa o se estudia o se trabaja. Quizá ahora digan, mirá la barbaridad que dice, pero era así. Entonces, los que estudiaban, estudiaban, y los que trabajaban, trabajaban. No se quedaban en el boliche de esquina, en el bar, y no sé si éramos mejores o peores. Lo que sí, que éramos más responsables y hacíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, ahora vamos a llevarlo a los empujones a tercer año, los vamos a soltar ahí, ahí van a quedar. Vivimos muy apurados, muy acelerados también. Entonces, como que si viene un niño con la tarea incompleta, esto también lo dijo Lidiana, nos enojamos. ¿Por qué? Porque nos desgastamos, porque nos cansa sentarnos y decir, bueno, ¿qué pasó que no completaste esto? Y lo vemos también en las reuniones de padres, tres, cuatro papás, no hace una reunión. Pero bueno, es más fácil dar una tablet, un celular, o ponerlo en la computadora, o ver, no sé, dibujitos, y decir, bueno, el sapo Pepe me está, como decía Lidiana, porque hoy lo estuve viendo mucho, me está enseñando a comer. Por dar un ejemplo. Ya que el INE y los chicos estos no van, no reciben apoyo, ¿la visitó alguna vez un maestro en su casa? No, a mí no. Usted sabe que se compraba, había que hacer visitas, los maestros tenían, la obligación tenían un cuaderno de visitas, y a la salida de la escuela iban a visitar a todos, hablar con cada padre en su casa, porque muchos padres lo dejan a los chicos y no van más. Visitas domiciliarias, y se cumplían. Y se llevaban el cuaderno con visitas domiciliarias, la directora estuvo en tal lado, en tal lado. Muy bien, ¿y a este chico qué le pasa? ¿A este chico le pasa esto? Sí, bueno, hablando de visita, que por ahí tiene que ver, porque para mí todo tiene que ver con todo, en mi casa fueron las enfermeras a hablar del tema de las vacunas, y yo también a veces me pregunto, digo, ¿es necesario? Y bueno, si el que no lleva al hijo, más vale, tiene que salir y está buenísimo, pero ¿cómo nos estamos dejando, nos estamos quedando atrás? Estamos dejando que los chicos resuelvan o hagan lo que quieran. tirones de oreja a los maestros, a los padres, a los chicos. Hay que decirle al chico no cuando hay que decirle no. Y hasta la Biblia dice que si es necesario un chilo que se lo peguen, y uno dice esto, y dice, uy, los derechos del niño. Yo creo que hay que mirarnos más, mirarnos más. Comer, apagar la tele y mirarnos más. Y lo digo porque tengo un nene de 14 años, y a veces estoy muy, muy, muy acelerada, y me dice, mamá, mirame, hablame y mirame. Así que, sí, hay que aprender. Bueno, un buen consejo. Mire a su hijo. A ver si le puede transmitir con la mirada todo ese amor que tiene adentro. Así que el amor del padre innegablemente está. Lo que pasa es que por ahí no miramos y no lo manifestamos. Gracias, Jaqueline. Gracias a ti. Pausa. Ámbar, compañía minera. Orgullo zapalino. La queremos. Es nuestra. Ruta 22. Zapala. Línea completa en electricidad y electrónica automotriz. Autopartes Zapala. Tu auto en nuestros estantes. Colón 1050. Talicacum. Pisos y revestimientos. Consulta nuestros precios y verás que todo cambia en Zapala. Celular 1544-5866. Codiciada. Con los colores de la nueva temporada. Encontranos en Echeluz 689. El lugar que te vuelve una mujer única y codiciada. Viva, gestiona ágil. Damos préstamos personales y la primera cuota la pagás recién a los 60 días. Ejército Argentino 478. Le brindamos productos de tocador, fragancias importadas y alternativas. Todo en regalería, billutería, relojes, carteras, salud, belleza y estética. RICURITAS. Tiene esas cosas ricas que tanto te gustan. Hacen pedidos de tortas para cumpleaños, casamientos o para cualquier evento que necesites. La espiga de oro. Para encontrar buenos precios en billutería y regalería, tenés que visitar Marroquinería Patti. Echeluz 520. Marroquinería Patti. Magmasi, vas a tu casa. Solicitá el Magmóvil al 423200. Contamos con las mejores calidades en lanas. Tenemos la ropa cómoda que necesitas. Avenida San Martín 346. El restaurante y parrilla del Automóvil Club Argentino te espera con la mejor selección de carnes. Y una variada carta de menúes de recetas caseras. Restaurante y parrilla del Automóvil Club Argentino. En tejidos Patti, tenés la exclusividad que deseas de la ropa de alta moda. Camperas para hombres y chalecos. Avenida San Martín 386, local 13. Si vas a la primaria o a la secundaria, clase de apoyo de Matemática, Física, Química, para aprobar tu materia, 1559 059 9. Aluquem, carpintería de aluminio a medida. Aceptamos todas las tarjetas. Llámenos 1566-7127 o los esperamos en Avellaneda y Eva Perón. Buenas imágenes con equipos de última generación. Radiografías con muy poca radiación. Tenés que ir al Centro de Diagnóstico Bucal o Lascoaga 543. En Neuquén el turismo creció 79% y no es casualidad. ¿Cómo lo logramos? Invertimos en rutas y caminos. Sumamos más vuelos diarios desde todo el país. Inauguramos vuelos nocturnos en Chapelco. Capacitamos a Laura, a Lucas y a todos ellos. A través del Centro Pymé, Nico y Mariela consiguieron el crédito para hacer realidad su proyecto. Así, con años de esfuerzo y trabajo en equipo, logramos que el turismo crezca. Juntos, hacemos la mejor provincia.